En el Centro de Salud Urbano del municipio de Minatitlán, Veracruz, se están aplicando vacunas contra la influenza a los grupos más vulnerables de la población, como embarazadas y adultos mayores. Cabe señalar que la vacuna es totalmente gratuita. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Aunque la vacunación contra el virus de la influenza es permanente, en estos meses se refuerzan las acciones preventivas para evitar casos en este municipio con las dosis que se aplicarán en la temporada de invierno. Básicamente la idea es esa, como medida preventiva es fomentar la concientización a la población de que se tiene que venir a aplicar la vacuna porque estamos tratando de evitar que se presenten algunos de estos casos. No tenemos casos aún en nuestro municipio hasta el momento, pero bueno, estamos enfocados para que la gente acude al Centro de Salud y se aplique esta vacuna tan importante que es.